hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de eFootball el primer tutorial de esta temporada cortito vamos a aprender cómo vincular el Konami ID y poder obtener esto sin FOOTBALL POINT ya que se ha aperturado la tienda de FOOTBALL POINT y bueno no muchos saben esto así que vamos a hacer este mini tutorial corto para enseñarles cómo vincular correctamente estos FOOTBALL POINT así que sin antes suscríbanse al canal si no están suscritos denle like y comentenme bueno cualquier duda que tengan sobre el vídeo para que puedan vincular y obtener sus FOOTBALL POINT así que arrancamos con este vídeo y como ven acá tienen que entrar al juego estamos aquí en el juego si ven y tenemos primero el primer paso directamente vamos a extras directamente donde dice asistencias y el primer paso es vincular el Konami ID ahí clarito sale entonces que le damos vincular con el Konami ID le damos X y nos va a aparecer un código QR o sea lo puedes tanto hacer con tu celular con vincular código QR o poner la página HTTP y poder entrar ingresar con tu contraseña y tu usuario y tu contraseña así que ese es el primer paso una vez ingresado con la contraseña aquí les van a pedir de que acepten términos y condiciones así que al marcar esta que decía aceptamos los términos y condiciones lo pueden ser de su celular o de la computadora como vean y le acepta por favor las políticas de privacidad lo aceptan y ponen acuerdo ponen acuerdo y les va a salir un mensaje como ven aquí en grande la vamos a sumar un poquito más grande ahí grande grande cuenta vinculada ha vinculado correctamente ID a su cuenta vinculada y puede cerrar esta página o sea ya cumplimos el primer paso gente cuenta vinculada y ya puede cerrar la página así que ese es el primer paso ahora vamos al juego listo gente entonces les tendría que aparecer esta este mensaje vinculación 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 vincularse tu Konami ID entonces hemos cumplido ya el primer paso completamente un paréntesis les recomiendo que mejor lo hagan mediante el celular porque puede ser que tengan alguna falla si lo hacen en la página copiando la misma la web Les recomiendo que lo hagan copiando el código QR Vamos por la segunda parte Entonces una vez completada la primera parte Que habíamos vinculado ya Se ha registrado ahí la vinculación Entonces nos vamos aquí Donde es la tienda En la tienda tenemos una campaña de apertura de los eFootballpoints Que lo podemos ver aquí también en la página oficial Les hago un resumen así de 30 segundos algo rápido Tenemos aquí en la página la primera campaña empieza el próximo 21 Que vamos a poder jugar ya y todo acá Pero acá están los eFootballpoints Y los eFootballpoints tenemos aquí Esta es la campaña de eFootballprograma eFootballpoints Que ya está habilitado Y para esto es este video para poder obtener los eFootballpoints Que obtuvimos en PES21 Y poder vingular Aquí está un poco más detallado En la página todo lo que pueden vincular Como lo estoy explicando yo en este tutorial Pero más dinámico lo explico yo Lo que sí, un detalle No podemos vincular dos Konami ID en una misma consola Solamente podemos tener un Konami ID por Playstation Ok? Y el igual es en Xbox En Xbox no podemos tener dos cuentas de Konami ID en una Xbox Y bueno, tienen una fecha de caducidad Seis meses después de reclamar la bandeja de entrada Que lo tendremos ahora Que vamos a entrar aquí Bueno, si quieren lo leen Les dejo si quieren la página ahí Que el programa de eFootballpoints ha empezado Entonces seguimos con La segunda parte de la vinculación Porque ahí no queda Ahí no queda Porque si nosotros nos dirigimos a la tienda Vamos a ver Bueno, los detalles Si no me equivoco Es aquí nos explican Que ya está abierta la tienda de eFootballpoints Y si vamos aquí a eFootballpoints Me van a parecer que tengo cero eFootballpoints Como ven Y acá es las cosas que podemos obtener Objetos y jugadores En este momento tenemos tres jugadores que podemos fichar Por lo que dura esta campaña Esta campaña dura seis días Y cada semana Seis días, siete días Y cada semana van a ir cambiando Lo me imagino Entonces para que ustedes sea efectivo Y se culmine la vinculación Tienen que hacer como que quieren hacer una compra Yo les recomiendo para que no basten Si es que tienen pocos eFootballpoints recolectados en PES21 Hagan como que van a comprar este que es el más barato 125 eFootballpoints Así que le dan X ahí Por ejemplo, X La den X y a la hora de comprar Nos van a decir que tenemos que aceptar términos y condiciones Esta es la parte importante Yo creo que aquí muchos están quedando Y están diciendo Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo reclamar? Esta es la segunda parte importante Así el mismo proceso Que la misma parte Con el celular, el QR O si quieren la página web Aceptan esos términos y condiciones Y va a salir ahora este mensaje Una vez Haber copiado el QR O haber entrado a la página web Le va a salir este mensaje gente La advertencia De que una vez vinculado la cuenta del juego Con el Konami ID No podrás vincular a otra Konami ID ¿Ok? Asegúrate de conocer bien Ese detalle en los programas de Footballpoint Antes de usarlos O sea que Esa es la advertencia Le dan Avanzar Y sería Que tendríamos que ingresar de nuevo Loggearnos Como el anterior Ponemos nuestro cuadrado de señas Nos loggeamos Y aceptamos todos los términos Entonces Una vez ya completado la segunda parte Les va a salir este mensaje Listo Aceptaste los términos Sigue disfrutando de Footballpoint Ok Entonces aquí Ya estaríamos completando la vinculación Le damos ok Y va a cargar Me imagino que hará la compra No tiene suficientes Footballpoints Le damos ok Y ya estaría vinculado Y como ven ahí Retrocedemos Y ven Yo tengo 17.350 Footballpoints ¿De dónde sale esa cantidad de Footballpoints? Gente Es lo que hayan acumulado En el PS21 Esa vinculación Todo este tutorial Este video tutorial Ha sido Para poder obtener La vinculación De los Footballpoints Que hayas obtenido En PES21 Fíjense que hayan utilizado La misma cuenta Que han usado En el PES21 ¿No? Usen esa misma cuenta Con la misma contraseña Para que se transfieran Todos esos EFootballpoints En En el nuevo EFootball2022 En el que estamos Entonces Ahí tenemos Completado Y ya podemos disfrutar De los EFootballpoints Ahora si Le ponen aquí Vandeja de entrada Y van a ver Que tengo ahí Los EFootballpoints En el caso mío Yo tenía acumulado 17.350 Y tenemos Completado El El tutorial En el que hemos podido Ya vincular Nuestra cuenta ID Y poder disfrutar De estos EFootballpoints Así que Vamos a poder Obtener cualquier Jugadores de estos Dependiendo Los EFootballpoints Que tengan Y objetos Que esto se va A ir Actualizando Semana a semana Así que Gente Hasta aquí Este tutorial Espero que les haya servido Ya tenemos aquí El nuevo EFootball 2022 El Dream Team Y ahí está Este video Espero que les sirva Cualquier cosa Me dejan En los comentarios Que tal les pareció Espero que les sirvan Y puedan Vincular muy bien Su cuenta Y tener ya Sus EFootballpoints Así que nos vemos En un próximo video Directo Gracias por pasarse Chau